Me has herido mortalmente Aunque de pieza no siente, bendito amor mío, vivía con la esperanza De una sublime alianza, mira si alianza, de un idilio halagador Pero ya sé que tu amor, pero ya sé que tu amor, en otro brazo descansa Para mí será la muerte El verte en ajeno brazo, querer mirar tus ojazos y jamás volver a verte Que Dios te dé mucha suerte, escúchame a mí, colme de amor el nido Donde con otro marido, vivas de ternura llena Aunque se muera de pena, este corazón herido Se le fiel y consecuente Aunque no te dé una ficha, y ojalá tengas la dicha de vivir honradamente Ya verás que diferente, ay que diferente, será tu nuevo bohío No sufras por el vacío Que me ha hecho un desdichado Por haberme otro robado Corazón que fue mío